¿Qué tal familia? Dios te bendiga. Continuamos estudiando el Salmo número 78. Si recordarás, la semana antepasada aprendimos cómo el pueblo de Israel busca a Dios o buscó a Dios cuando veía los momentos difíciles o se encontraba envuelto en situaciones lamentables a causa de su pecado. Pero realmente aprendimos que todo esto Dios lo permitió porque no amaban a Dios y no le buscaban ni por la buena ni por la mala, ¿verdad? O sea, no buscaban a Dios ni porque veían el poder, la misericordia, la provisión de Dios, su cuidado, todo lo que implica pues las misericordias de Dios. Pero tampoco le buscaban cuando veían su reprensión, cuando Dios los castigaba, tampoco le buscaban. O sea, habían tenido un corazón muy duro. Entonces Dios tenía que traer algo aún más fuerte, consecuencias más pues difíciles. Y sí se volvían a Dios, pero se volvían a Dios con un corazón pues tibio, un corazón que solamente buscaba el bienestar para sí mismos y no porque verdaderamente estuvieran arrepentidos. Y vemos cómo Dios también, a pesar de todo eso, de la dureza y de la rebeldía de su pueblo, él fue muy paciente y muchas veces contuvo su enojo. Y hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel continúa siendo rebelde, continúa olvidándose del poder de Dios. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, por tu poder que tú has manifestado en nuestras vidas y a través de ellas, Señor. Ayúdanos a oír tu voz hoy y sobre todo a que podamos tener en cuenta lo poderoso que tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, familia, cómo Israel se olvidó del poder de Dios. Pero, ¿qué te parece si en lugar de poner en tu mente Israel, pones, no sé, podría ser tu propio nombre? En mi caso, voy a poner mi nombre porque muchas veces nos olvidamos del poder de Dios y somos ingratos, somos necios. Muchas veces hacemos a un lado todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y todo, toda su misericordia y todos sus favores que ha tenido con nosotros. Pero, pues, estamos aprendiendo cómo Asaf muestra que a pesar de la paciencia, del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, él continúa rebelándose contra él. continúa siendo pecador, continúa siendo necio. Vamos a iniciar con el versículo número 40, familia, y vamos a estudiar del versículo 40 al 75. Entonces, vamos a dar paso a ello. El versículo 40 dice así la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Sin embargo, aquí lo que está haciendo Asaf, a pesar de que ya les mencionó todos los eventos y todas esas hazañas de Dios en favor de su pueblo, también les hace mención, no ignora, sino al contrario, les recuerda que ellos han sido ingratos y que tienen una deuda con Dios. Por eso les dice, o sea, dense cuenta cuántas veces ustedes se han rebelado contra él. Se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo. O sea, en los momentos de soledad, en los momentos de situación crítica, en los momentos cuando Dios ha estado con ustedes, a pesar de la condición o las circunstancias en las que han estado o han vivido, ustedes son ingratos, son desobedientes. Versículo 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. O sea, no sólo habla de lo obstinado que es Israel, no solamente habla de la desobediencia que provocó Israel o esa actitud de rebeldía de Israel en contra de Dios, sino que a veces pareciera que era con toda la intención. O sea, les importaba nada, les importaba un comino el hecho de que Dios se molestara. El hecho de que ellos fueran en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que había este sentido real de provocar al santo de Israel. Es como cuando un padre le advierte al hijo o le prohíbe el ir con sus cuates porque sabe de antemano que van a tomar o que van a ir a un lugar donde están expuestos a, no sé, a un asalto, donde van a estar vulnerables ante algún accidente. Y el hijo prácticamente es como si se jaloneara y le dijera, suéltame papá, o sea, tú no te metas en mi vida, déjame hacer de mi vida lo que yo quiero. Esta es la actitud de Israel, o sea, provocar al santo de Israel es de decir, Señor, no me importan tus mandamientos, yo quiero vivir mi vida, mi antojo. Y tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos olvidado del poder de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de sus misericordias? Versículo 42 dice, No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. En esos momentos, cuando ya estamos bien, ya estamos estables, estamos en medio de una situación agradable, donde tenemos las finanzas sanas, donde tenemos trabajo, tenemos salud, todo va bien, todo marcha bien. Entonces, quieres celebrar con los amigos, quieres pasar más tiempo con los cuates, te clavas en la chamba, o con tus compañeritos de escuela, y te empiezas a olvidar de esos momentos donde tú clamaste a Dios, donde tú estabas completamente solo, en el sentido de que no había nadie que te ayudara, y aunque quisiera hacerlo, no tenían el poder para poderte ayudar, y el que siempre estuvo ahí y te sacó adelante y te levantó fue Dios, y tú te has olvidado. Entonces, Asab tenía en mente el gran poder que Dios mostró al liberar a Israel de sus 400 años de esclavitud en Egipto. La redención del Éxodo se presenta a menudo en las Escrituras como esa demostración de la mano de Dios. Y en tu vida y en mi vida, Dios nos ha mostrado su mano poderosa. Y nosotros, en este tiempo, desde hace aproximadamente 2.000 años, Dios mostró también su poder. En ese momento, fue Dios mostrando su poder a Israel, sacándolos de ese cautiverio, de esa esclavitud. Pero tú y yo también hemos visto esa demostración de poder por parte de Dios. Hemos visto su mano poderosa de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 1.4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta es la gran demostración del poder de Dios. Como también lo dice Efesios 1.19-20 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El pueblo de Israel experimentó, vio, contempló, supo, vivió ese gran poder. Pero ahora tú y yo, que hemos venido a Cristo, que estamos en Cristo, hemos experimentado también esa mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Porque ahora, los que estamos en Cristo, como dice Efesios, hemos experimentado ese poder de Dios. Pues imagínate que lo resucitó de entre los muertos. Y gracias a ese poder de nuestro Señor Jesucristo, de haber puesto su vida y de volverla a tomar y resucitar, es que tú y yo ahora tenemos vida eterna. Ahora tú y yo también hemos experimentado esa libertad. Hemos sido liberados de esa esclavitud del mundo, del pecado, de la muerte, del infierno. Hemos sido libres para Dios. Ahora somos sus siervos. Él es nuestro Señor. Él nos ha comprado. Pero hemos vivido, hemos experimentado y experimentamos cada día ese poder de estar en Cristo Jesús. Porque es en Él que nosotros ahora experimentamos esa paz con Dios. Podemos acercarnos ante su trono. Podemos ir y pedir y alabarle. Podemos ir y conversar con Él. Tener esa comunión todo el tiempo que tú desees. Las veces que tú desees. Cuando tú lo necesites, Dios siempre está accesible. Ese es el gran poder de la mano de nuestro Señor. Entonces, volviendo al contexto de lo que está hablando Asaf, entonces el salmista atribuye el pecado de Israel al olvido de la misericordia de Dios. Y así se desliza en un rápido resumen de las plagas de Egipto. Vamos a ver cómo ahora Asaf empieza a hacer mención de manera rápida de cómo Dios a través de esas plagas que trajo a Egipto es que mostró el poder. Porque lo que pretende Asaf es que Israel recuerde. O sea, que lo vuelva a tener presente, que se haga consciente, que se haga sensible, que contemple una vez más lo que Dios ha hecho por ellos. Y ese fin también tiene Dios con nosotros. Que volvamos a tener presente nuestra mente, nuestro diario vivir como el poder de Dios nos ha liberado, pero no solamente nos ha liberado, sino que nos mantiene libres. Cómo cada día Él nos ayuda a vencer al mundo. Cómo cada día Dios nos ayuda a vencer nuestra carne. Nos ayuda a salir adelante, a mantenernos en su victoria, en su libertad, en su amor, en su presencia. Versículo 43 dice así la palabra de Dios cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán. Esto quiere decir que Dios demostró su poder para Israel y contra Faraón al enviar las plagas sobre Egipto. Las plagas fueron demostraciones especiales del poder de Dios porque estaban enfocadas contra las deidades egipcias. Como dice en el versículo 44 y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Aquí lo que está haciendo Dios es demostrar que es más grande, que es más poderoso que los dioses de Egipto y uno de estos dioses era Num que se decía que era el agua el protector de esta agua del Nilo otro dios era Api que supuestamente era el espíritu del Nilo y Osiris que se decía que él tenía el Nilo como su torrente sanguíneo. Entonces de esta manera Dios está demostrando en este versículo 40 que al traer esta el versículo 44 perdón que al traer esta plaga en convertir en sangre sus corrientes del río de sus ríos para que no bebiesen es decir yo soy más poderoso que sus supuestos dioses que mantienen estos ríos y que supuestamente los protegen o que son los que ellos mantienen la vida como un torrente sanguíneo y que sostiene a Egipto Dios al destruir esto o al traer esta plaga vence esa fe en sus dioses y demuestra que es más poderoso que sus supuestos dioses versículo 45 dice envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían Dios también mostró que era más grande que el dios egipcio Inhotep que se creía que era el dios de la medicina entonces con eso también Dios demuestra un poder más supremo que sus supuestos dioses entonces cuando Dios también envía ranas muestra que es más grande que la diosa egipcia Jequet que se creía que era la diosa rana de la fertilidad versículo 46 Dios también dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta mostró que Dios era más grande que el dios egipcio Zed considerado el protector de las cosechas a ver protégelas contra mí ha de haber dicho Dios obviamente nosotros entendemos como cristianos que no hay dios más grande es más no existe ningún otro dios todos los otros supuestos dioses son creación e invención del humano para poder amoldarse o amoldar un dios conforme a sus concupiscencias nada más es algo que complace sus placeres carnales pero de antemano nosotros sabemos que no hay otro dios solamente nuestro dios vivo jehová nuestro señor jesucristo que nos salvó y que es un dios en tres personas juntamente con el espíritu santo pero lo que aquí quiere enfatizar dios es que él es más poderoso que todos aquellos supuestos dioses que nos hemos creado entonces vemos como dios destruye todo lo que nosotros consideramos o que es para la alimentación y aquel que supuestamente es el protector de los cultivos versículo 47 dice sus viñas destruyó con granizo y sus higrales con escarcha dios una vez más muestra que es más grande que la diosa egipcia nut la supuestamente diosa del cielo entonces dios demuestra que tiene el control y el poder sobre el cielo sobre la cosecha sobre las aguas sobre los ríos sobre todo 48 entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos aquí vemos que dios muestra que es más grande que la diosa egipcia jator que se creía que era una diosa madre parecida a una vaca vamos a leer los versículos 49 al 51 envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en egipto las primicias de sus fuerzas o de su fuerza en las tiendas de cam esta es la peor de todas las plagas la última vemos como dios va escalando de algo que es fuerte obviamente es una plaga es juicio pero va trayendo un juicio cada vez más fuerte o una plaga más fuerte más grande y esta es la culminación la mortandad o la muerte de los primogénitos porque el pueblo de israel dios lo tiene como su primogénito y al no liberarlo faraón y egipto entonces dios trae un castigo sobre sus primogénitos esto es un comentario de spurgeon y obviamente si se puede entender también así cuando tú te metes con su pueblo de dios te estás metiendo con dios y entonces obtienes un castigo es de dios la venganza pero esto asab se lo está recordando es algo que tampoco el pueblo de israel se merecía es algo que tampoco el pueblo de israel se había ganado es más él se merecía todo menos el favor de dios menos esa demostración de amor pero también nosotros somos como israel nosotros no nos merecíamos su perdón y su salvación ni su misericordia ni que él nos considere su pueblo o sus hijos si lo ha hecho es por su voluntad soberana porque él así lo ha decidido pero también nos recuerda que así como él por gracia nos ha salvado por gracia nos nos perdona por gracia nos sostiene por gracia nos sustenta que nosotros también contribuya más bien correspondamos a ese amor que no nos olvidemos nosotros no somos la última coca en el desierto nosotros no somos especiales o no tenemos más bien nada especial a diferencia de todos los demás ha sido por su amor y nosotros tenemos que recordar el poder de Dios tenemos que recordar el amor de Dios tenemos que acordarnos de lo bueno que es él con nosotros y que muchas veces se ha contenido que muchas veces ha postergado o ha aplazado su ira ha sido muy paciente y si tú que estás viendo este video conoces a Dios conoces su palabra y te has apartado tal vez un día caminaste bien delante de él pero llegó un momento en que tú decidiste tomar tu propio camino hoy Dios te está hablando que él un día te liberó que un día él mostró su poder en tu vida y él desea que tú te acuerdes de ello que lo consideres y que lo aprecies que le des ese valor que tiene que le des ese valor tan especial que Dios el Padre le ha dado ese poder tan grande de haber dado a su único hijo por nosotros en la cruz para que fuésemos salvos y que vuelvas a él que le busques y si tú eres hijo de Dios y estás caminando bien con Dios Dios también nos recuerda que él es más bueno que lo que tú y yo muchas veces creemos que somos y si tú y yo mostramos algo bueno en nuestras acciones en nuestra manera de vivir también debemos darnos cuenta y saber que no somos nosotros es el poder de Dios que está operando en nuestras vidas es el Espíritu Santo que está manifestando su fruto en nosotros y no es obra nuestra y demos gracias a Dios por también esto que está haciendo en nosotros y no nos sintamos superiores o mejores que los demás sino siempre mantengamos esa actitud humilde como la de nuestro Señor Jesucristo de ver a los demás como superiores a nosotros mismos versículo 52 dice así la palabra de Dios e hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño después de la muerte del primogénito los egipcios rogaron a los israelitas que se fueran y los despidieron con regalos y felices de deshacerse de ellos verdad recordamos como Dios a liberarlos los egipcios es más apúrense lárguense y llévense nuestro oro tomen nuestras alhajas tomen todo aquello pero váyanse pronto también vemos como Asaf luego resume los siguientes años del amor y del poder de Dios del versículo 53 al 55 dice así los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos luego los trajo y se los trajo después a las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha echó las naciones de delante de ellos con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel dice que les guió con seguridad o sea Dios los protegió todo el camino y ya lo hemos estado viendo verdad familia con su presencia manifestada a través de la nube dice que él abrió el mar abrió el mar verdad ante sus enemigos Dios destruyó ese ejército poderoso de esa potencia en su momento que era Egipto porque los iban persiguiendo dice 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 los trajo después a las fronteras de su tierra santa es decir la frontera de la tierra prometida echó a las naciones de delante de ellos muchos de los pueblos cananeos fueron eliminados antes de que Israel llegara a la tierra prometida Dios es el que te abre el camino es el que te protege el que te guía y el que siempre va delante de ti derrotando a tus enemigos el concuerda dice repartió su tierra en heredad es decir la tierra se dividió entre aquellos a quienes les había hecho una promesa eterna de la tierra y esto viene desde Abraham verdad cuando Dios le prometió esa tierra pero que no se le iba a dar a él si le iba a dar a su descendencia pero era una promesa hecha por Dios y podemos ver como Dios cumple los que no cumplimos somos nosotros por eso es que tenemos que acordarnos del poder de Dios tenemos que acordarnos de lo bueno que es él tenemos que acordarnos de cómo nos liberó tenemos que acordarnos de cómo nos mantiene caminando y avanzando pero él nos va sosteniendo con su mano de poder aprendemos que el contraste es sorprendente familia el pueblo nunca debería haberlo olvidado pero sin embargo lo olvidó se dieron vuelta las cosas los siervos pobres se convirtieron en el pueblo honrado mientras que sus opresores fueron humillados ante ellos nosotros sin Dios somos pobres no tenemos nada aunque tengas millones en tu cuenta de banco aunque tengas aviones y hayas alcanzado o conquistado un territorio aquí en esta tierra no tenemos nada pero cuando vienes a Cristo lo tienes todo en él él es la plenitud como es que Dios de ser nosotros antes unos esclavos de de Satanás ahora somos honrados ante sus ojos en Cristo Jesús y aquellos que se oponen a Dios son humillados ante nosotros a fin de cuentas es de Dios la justicia la venganza pero Dios es paciente y Dios hoy nos recuerda que no nos olvidemos de su poder amén familia oremos gracias padre por recordarnos que en ti somos libres señor y que tú fuiste quien nos dio esa libertad fuiste tú con tu mano poderosa dándonos esa libertad señor poniendo obviamente nosotros nuestra confianza en la obra de nuestro señor jesucristo poniendo nuestra confianza en esa majestuosa muestra de poder de nuestro señor jesucristo de haber resucitado de entre los muertos y que ahora ha ascendido que está en los cielos sentado a la diestra tuya hermoso rey gracias padre por darnos esa libertad y gracias por traer a nuestra memoria todo lo bueno que eres con nosotros señor gracias padre hermoso en el nombre de jesús amén dios te bendiga familia